Chile tiene una población que claramente envejece cada año. Tenemos menos partos, menos nacimientos y una población adulto mayor que va creciendo con fuerza, con expectativas de vida que claramente superaron todos los posibles vaticinios que tenía la medicina. Hoy día hay enfermedades que antes no se llegaban a tener, por ejemplo la artrosis, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto hoy día la medicina está viendo que requiere reforzar sus conocimientos, sus estudios y su atención médica en una población que está creciendo a pasos agigantados y no solamente en Chile sino que en el mundo. Hoy día estamos en el estudio junto a Patricio Saldívar, fonoaudiólogo, gracias por estar hoy día con nosotros Patricio, para hablar de los adultos mayores pero de un área que es muy interesante y que tiene que ver con la audición y la deglución. Así es, como tú mencionaste hay elementos importantes ahí que tienen que ver con el envejecimiento de la población con el aumento de la expectativa de vida y eso hace muchas veces que las personas se enfrenten a distintas dificultades propias de la edad. Por ejemplo la disminución en la audición que se conoce como pérdida auditiva en la persona mayor o también conocido como presbiacusia que es la pérdida en ciertas frecuencias de la audición que están dadas básicamente por la edad, pero eso no quiere decir que la persona no se pueda mantener activa o que no se pueda mantener saludable. Hay que tener en cuenta que la audición es fundamental cuando nos queremos comunicar, cuando queremos interactuar por ende tenemos que hacernos cargos de eso. Todos nuestros sistemas se van desgastando, es decir, producto de la edad, unos más que otros y te quiero poner un ejemplo a propósito que nos pasa a la traumatología. Tus articulaciones se desgastan con el tiempo y llegas a tener artrosis cuando eres adulto mayor pero en aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron traumatismos en su rodilla, los deportistas, futbolistas, por ejemplo, que exigieron muchos profesionales, claramente la artrosis la presentan mucho antes en este proceso de envejecimiento. ¿Pasa lo mismo con la audición? ¿Las personas que han sometido su audición a ruidos, por ejemplo, que han trabajado en zonas peligrosas? Pasa lo mismo con personas que se exponen a trabajos donde haya mucho ruido y también pasa con los chicos que usan mucho audífono. Estos jóvenes que hoy día están usando, y bueno, todos usamos de repente audífonos, ¿no es cierto? O sea, fono. ¿Podemos tener más problemas? ¿Adelantar nuestra pérdida de audición? Por supuesto, porque mayor exposición que tienen las células auditivas, mayor desgaste también pueden tener y se sospecha que a futuro también esta pérdida auditiva que comienza a darse a los 60, 65 años quizás va a ser antes, producto del mismo uso de los audífonos, por lo cual hay ciertas recomendaciones. Hace poquito se celebró el Día Mundial de la Audición, por lo cual es muy importante tener cuidado, ¿cierto? Porque cuando hablamos de envejecimiento, hablamos desde antes de nacer, ¿cierto? No hablamos, hay que tener cuidado desde siempre, toda la vida, para envejecer bien. 60, 65 años empieza entonces a perderse... Claro. ...parcialmente la audición. La audición. Ahora, ¿esta pérdida se nota cuando el paciente debe acudir al fonoudiólogo o al otorrino para consultar? ¿Cuáles son las señales? Claramente, obviamente, no escuchar cuando están hablando, pero ¿cuáles son las primeras señales? Claro, esas son las primeras señales que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces la persona se resiste al uso del audífono y pasa mucho. Ya yo trabajo con personas mayores y la indicación es, use su audífono, y las personas muchas veces por complejo no lo quieren usar. Pero es súper importante usarlo, primero tomando en cuenta las señales, porque si estoy en un lugar, en una conversación, donde está la familia, por ejemplo, y están todos conversando, probablemente la persona mayor va a empezar a... no va a escuchar parte de alguna palabra, no va a escuchar parte de alguna oración, ¿cierto? Y eso lo va a llevar a que se va a ir a aislando. Ajá, exactamente. Y la mayor estimulación de la comunicación y de la cognición tiene que ver con la interacción, con la conversación, con la comunicación. Por ende, hay que estar atentos siempre si la persona tiene esta dificultad. Ahora, la persona por lo general lo empieza a referir cuando también tiene que subir el volumen a la televisión. Por ejemplo, también, exacto. Eso es notorio. Y es muy recomendable, por supuesto, que tomen consideraciones de hacer exámenes auditivos a tiempo, para determinar cómo está la audición, ¿cierto?, para saber si la pérdida auditiva está afectando principalmente a la palabra. ¿Eso es una audiometría? Una audiometría. Es el examen convencional que se realiza para determinar la pérdida auditiva. Hay otros exámenes complementarios, pero con ese uno puede determinar cuál es el nivel de pérdida auditiva que tiene una persona. Correcto. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Piensa una persona que, por ejemplo, vaya en la calle, vaya a cruzar la calle, no escuchó cuando le tocaron la bocina, lo pueden atropellar. Exacto. Y pasa, y es muy frecuente que pasa en las calles, ¿cierto?, que a las personas mayores les atropellan porque a veces no escuchan el bocinazo, ¿cierto?, de quien va a manejarlo. O la advertencia de alguien, ¿no? O la advertencia de alguien, exacto. Correcto. Hablamos de problemas auditivos. Hoy día el GES ayuda, ¿no es cierto?, tiene una ayuda importante ahí con el tema de dar audífonos dentro de un programa. Exacto. Está cubierto por el GES, por ende las personas cuando van a su control médico, el control que se hace en la atención primaria en salud, que es el examen preventivo en el adulto mayor, el MPAM, considera preguntas donde se le pregunta a la persona si tiene problemas con la audición o no. Correcto. Pero muchas veces ahí hay resistencia también. No, dice la persona, no tengo problemas. Claro. Hay que tener en cuenta y a la familia también aconsejarle que esté pendiente de las personas mayores, ¿cierto?, de su familia para saber si se van manifestando o no estas pérdidas de la audición. Correcto. Hablaste también de la deglución. Así es. ¿Cuáles son los problemas de deglución que enfrentan los adultos mayores? A medida que vamos envejeciendo también todo nuestro sistema orofacial, el sistema estomatognático que está relacionado con la deglución, con la masticación, se va modificando. Vamos perdiendo piezas dentarias, se va perdiendo la fuerza en la musculatura, ¿cierto?, que nos produce la masticación. E incluso se van perdiendo lo sensorial, el gusto. Se dice que las personas mayores primero pierden el gusto salado. Por eso casi siempre le echas más sal. Claro. Y el que conservan es el sabor dulce. Por ende, si tú preguntas o ves a las personas mayores que hacen, generalmente en un café que se están comiendo, un pastelito, una tortita. Buena torta, sí, claro. Incluso hay algunas personas mayores que a mí me han dicho, antes a mí no me gustaban los dulces. Y después de los 70 empecé a tener gusto porque es la que disfrutan. Ya el resto no lo sienten. Entonces hay que tener en cuenta estas modificaciones porque muchas veces la persona puede cambiar sus hábitos alimenticios. Es decir, puede dejar de comer carne, puede dejar de comer frutas que son más duras o puede dejar algunos legumbres. Y comer muchos dulces, aumentar la glicemia, complicar alguna enfermedad. Exactamente. Y esto hace que tengan estos problemas para tragar. Cuando se da el problema para tragar, hay que tener en cuenta que se puede manifestar, por ejemplo, que la persona babea o se le escapa alimento, ¿cierto? Cuando está masticando. O muchas veces cuando está comiendo y está tragando comienza a toser, comienza a carraspear. Por ende hay que tener en cuenta que esos son signos de que algo está pasando con esa persona y tiene que hacer alguna evaluación con respecto a su deglución. Esto pudiese llevar una mayor afección cuando, por ejemplo, una persona empieza a perder más masa muscular. Claro. Porque ya está cambiando su hábito alimenticio, ¿cierto? Y le está afectando. Y en casos de algunas enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, como el accidente cerebrovascular y las demencias en sus etapas más avanzadas, también presentan modificaciones en la deglución, en el acto de tragar. Ahora, si sumamos el tema de la deglución con la edentición, ¿no es cierto?, con la pérdida de piezas dentales, se agrava mucho más el cuadro y se hace mucho más complejo. Se hace mucho más complejo y se pueden incluso manifestar otros problemas que tienen que ver con la respiración. A medida que la persona va perdiendo las piezas dentarias, ¿cierto?, y va perdiendo fuerza acá, queda más expuesta la boca y no cierran los labios. Correcto. Y empieza a respirar por la boca y se pueden presentar muchos cuadros respiratorios altos. Pregunta, Patricio, y dentro de este concepto de esta hipotonicidad muscular o esta atrofia muscular que empieza desde los 40 para adelante, el ser humano desde los 40 para adelante empieza a perder masa muscular a un 10% por cada década aproximadamente, y no es menor. Entonces, cuando uno piensa en esto, ¿también pudiesen haber más problemas, por ejemplo, de amnias del sueño, de ronquidos y todo esto, por el paladar que tiende a caer también en la noche? Exacto, que queda más fláxido, ¿cierto? Entonces, cuando pasa el aire por ahí, se mueve y puede provocar amnias y la persona duerme mal. Sabemos que también en el adulto mayor se modifica el ciclo del sueño. Entonces, son muchas cosas que están pasando. Y específicamente el tema de la deglución no es muy conocido por la población. Ya, por lo general, yo pregunto, ¿usted tiene problemas para tragar? La persona me dice, no. A ver, ¿cuándo está comiendo? ¿Se trapica, se ahoga, se atora con saliva? Sí, pasa muchas veces. O ya dejan de comer algunas cosas. Hay personas que suprimen, por ejemplo, el comer arroz, como son partículas pequeñas, se quedan por ahí y molestan. Y eso claramente lleva a la modificación de los hábitos alimenticios. ¿Cómo se trabaja eso desde la medicina? Desde la forma audiología se trabaja con estímulos que tengan que ver con lo sensorial y con lo motor. Ya sea con masajes, con la aplicación de ciertas vibraciones, con electroestimulación también se puede trabajar. Y de forma intraoral tratando de recuperar, ¿cierto? O de estimular esto, todo lo sensorial que hay dentro de la boca, que tiene que ver principalmente con el gusto. Se trabaja bastante con el limón. Se trabaja bastante con estímulos fríos dentro de la boca para que se puedan despertar las sensaciones. Ah, perfecto. O sea, vas bajando estímulo y vas haciendo ejercicio también. Y ejercicios también que permitan, por ejemplo, cerrar de los labios, trabajar la fuerza de la lengua, trabajar la tonicidad de las mejillas, ¿cierto? E incluso la tonicidad de la musculatura del cuello que nos permite el acto de tragar cuando asciende la laringe. Correcto. Es decir, respuestas y tratamientos hay desde la fonoaudiología. Desde la fonoaudiología hay respuestas y tratamientos tanto por el tema de la audición, porque una cosa es que entreguen el audífono y otra cosa es aprender a usarlo y a comunicarse en el entorno. Y, por supuesto, por el lado de la dilución para el acto de tragar. Perfecto. Ahí usted ya lo tiene clarito junto a Patricio. Hoy día le dimos claves importantes a adultos mayores que hoy día tienen problemas en su audición, en su evolución. Hay solución, chicos, para que ustedes tengan una muy buena calidad de vida. Y ese, obviamente, se los quito de un otro programa. Patricio, gracias por estar hoy día con nosotros. Así es. Muchas gracias. Un doctor en casa. Los invitamos a seguir con más programa. Hacemos un corte y volvemos. Hacemos un corte y volvemos.